la doctora la doctora la doctora la doctora Ramona Mercedes la doctora Carbonell quien es presidente del consejo de administración del centro médico nacional la doctora Ramona quien es Ramona Mercedes quien es también de la accionista de ese centro la doctora Lice que también fue una parte del staff de médicos de ese centro a los compañeros que nos acompañan acá compañeros de Lice que están con nosotros a usted la prensa gracias de todo corazón por el que da respuesta a esa invitación que hizo el colegio médico dominicano provincial en el día de hoy nosotros hicimos esta prueba de prensa para desmontar una campaña que está se moviendo por las redes de que la doctora Lice que estaba fuera que estaba fuera del país que se veía ahí y miren aquí esa es la doctora Lice que está con nosotros ella no ha salido del país ni va a salir ha continuado su trabajo normal trabaja en el centro médico nacional y también trabaja en un centro médico de Tenar ella es de San Francisco de Macorís y se ha mantenido atenta a cualquier llamada que se le ha realizado nosotros como colegio médico dominicano provincial Duarte hemos querido hacer esta prueba de prensa para decirle a ustedes y al país y al mundo que el colegio médico está al lado de la doctora Lice y del centro médico nacional por considerarlo una institución respetable una institución que tiene más de 20 años funcionando y la doctora Lice que es una compañera nuestra recién graduada pero fue alumna de nosotros y conocemos quién es su calidad cómo ella se maneja y quiénes son su familia por eso en el día de hoy sus compañeros de universidad sus compañeros de especialidad hoy están con nosotros acá hay personas que no son médicos que también vinieron a apoyar es por eso que nosotros en el día de hoy queremos presentarle a la doctora para que ustedes vean que no está fuera del país para que ustedes vean que está aquí en San Francisco de Macorís y que está todo trabajando normalmente porque dice un viejo proverbio el que no tiene hecha no tiene sospecha nosotros sí lamentamos la muerte de esa joven pero eso es otro problema sabemos que las familias hoy están muy dolidas nosotros unimos al dolor que le embarga a esa familia y nos unimos al dolor de sus amigos sus compañeros que la vieron a ella deambular pero en esta parte en el día de hoy queremos dar bien claro que el el colegio médico provincial Duarte está del lado del centro médico nacional y está del lado la doctora dice por entender que ni la institución ni ella han cometido nada anormal lo único que hizo fue lo que hago yo y lo que hace la doctora lo hace cualquier médico recibí una paciente que le llega le indica sus análisis le indica la sonografía y con mala suerte ni siquiera volvió ella a recoger sus análisis y volvió a recoger nada entonces ante esa situación queremos dejar claro que nosotros queremos que en el día de hoy la prensa las redes sociales entiendan y comprendan que nuestra doctora está con nosotros y que no ha salido del país vamos a vamos a escuchar a la doctora Ramona Mercedes quien es parte del estado del médico del centro médico nacional buenos días realmente la única vinculación que tuve fue participar como médico de esa paciente la paciente como había dicho anteriormente acudió a mi consulta con su madre para un chequeo prenatal después de ahí no tuve ningún tipo de contacto con la paciente ni ningún tipo de vinculación la palabra vinculación la no utilicé usted en los medios de comunicación porque yo no estoy vinculada a eso yo simplemente vendé un servicio como médico y ya de ahí no pasó las autoridades han acercado a usted claro que si yo fui requerida por el ministerio público le entregué lo que me solicitaron y estoy a la disposición de que cualquier información que requiere nosotros ir allá después de eso doctora que vinculación familiar usted tiene con esa familia que parentesco como había dicho anteriormente la familia del joven mi mamá es prima de mi mamá en las redes sociales una campaña incluso se habla de una relación sentimental con ese joven esto lo desmiento un 100% en ningún momento he tenido algún tipo de relación sentimental con ese joven eso se desmite la última vez que usted vio a la joven que ocurrió como pasó todo la vi en la consulta le indiqué una sonografía le indiqué los análisis la evalué su madre estaba con ella la sintió para viernes próximo pero la paciente nunca llegó que usted vio en el proceso de evaluación clínica que usted le dijo una paciente adolescente con un embarazo normal ella le había sugerido que quería abortar en alguna ocasión le digo eso no en ningún momento cuál era la postura de ella en este entorno bueno la paciente fue a su chequeo y una paciente embarazada que quiera su bebé va al médico ella estaba completamente normal en algún momento la paciente fue acompañada de su pareja no solamente una sola vez a mi consultorio con su madre no volvió con el señor usted conocía a esa joven anteriormente no en ningún momento no no sabía de quién se trataba ya me habían comunicado de que ese paciente iba a aparecer doctora a qué usted atribuye entonces las emergencias que andan en las redes atribuyéndole usted haber participado en el aborto básicamente las redes sociales y la persona en la calle que no tienen conocimiento de lo que es una consulta ni de lo que es el involucre de un médico con un paciente eso ha sido un testimonio algo que se ha salido de las manos realmente porque eso no es algo que yo tengo control y que el centro tiene control la gente ha hablado y ha expresado sus sentimientos de una manera u otra tanto de forma negativa y positiva entonces eso es algo que yo no puedo controlar pero sí puedo decir que estoy en San Francisco que no he salido del país que no tengo planes de salir del país y que estoy en toda disposición de que cuando sea requerida pues ahí yo estaré doctora ¿tenía esa joven capacidad para practicarle ese aborto a ella? no tengo respuesta a esa pregunta usted como experta en el área claro todo aquel que no sea ginecólogo no tiene capacidad para realizar un procedimiento obstétrico por lo que podemos decir que quizá había otra persona entonces ¿verdad? doctora usted en una entrevista pasada que nosotros le habíamos hecho para nuestros medios usted le explicaba a nosotros que para hacer un aborto de la edad que tiene la niña deberá ser sino más déjame una explicación de nuevo ¿cómo es? cabe destacar que después de las 20 semanas de embarazo no se considera aborto se considera un aborto entonces hablábamos de que para realizar este tipo de cosas pues entonces se necesitaría un personal experto en la materia para que las cosas salgan adecuadamente ¿qué pasa? después de las 20 semanas no se habla de aborto se habla de un aborto eso fue lo que hablamos en la clara de prensa ¿usted considera que en este caso su reputación como doctora puede verse perjudicada por el mismo hecho de lo que ha sucedido a través de las redes sociales y la relación que se le está dando con usted o que usted establece que no? claro realmente sí se ve afectada porque como ustedes saben nosotros los médicos trabajamos con pacientes trabajamos con un público y que eso los medios han hecho todo un arsenal de mentiras de la cual nosotros para eso estamos aquí o es para desmentir porque es que no hay forma de controlar eso entonces ¿qué pasa? los pacientes van donde el médico pero si un médico que está en boca del pueblo que está en boca de todo el mundo pues entonces se limita para eso claro que se ve afectada doctora según el ministerio público la joven el hecho ocurrió alrededor del mediodía en el pasado 23 ¿dónde se encontraba usted en esos momentos? estaba trabajando en otro centro ¿aquí en San Francisco de Macorís? fuera de la ciudad ¿fuera de la ciudad? sí yo estaba trabajando en la mañana en el centro médico ¿se pone a disposición de la justicia? también doctora ¿tomaría usted alguna acción legal contra los medios que la han difamado prácticamente? en este momento no puedo decir si voy a tomar o no una acción a la justicia pero hay alguien que sí tiene el control de todo que es Jesús que está ahí sabe quién es con lo que han hablado y es que se encargue de esas personas que me han difamado pues de de tomarle cuenta eso en el momento de de su tiempo que se encargue